Bienvenidos a las cápsulas formativas de INTECAP. Mi nombre es Kenes Rodríguez. Soy parte de la escuela de formación de instructores. Hoy aprenderemos cómo utilizar la función sí en Excel. Iniciemos. Vamos a ejecutar la función sí. Para eso necesitamos una tabla como la que tengo que yo o pueden tener otra de ejemplo. Vamos a seguir las instrucciones que nos indica lo siguiente. Se requiere que en la columna de mercado se coloque una condición cuando los plátanos son igual o mayor de 15 centímetros, que aparezca la palabra apto. Y cuando sean plátanos de menos de 15 centímetros, aparezca no apto. Nos vamos a la columna mercado y en la primera celda escribimos lo siguiente. Igual, sí, abrimos paréntesis y vamos a realizar la prueba lógica. Seleccionamos la celda que vamos a comparar y le damos mayor o igual a 15. Punto y coma. Entonces aquí lo que hicimos fue comparar que esta celda sí es mayor o igual a 15 centímetros, ejecute los siguientes valores. Entonces, abrimos comillas y escribimos la palabra apto. Cerramos comillas. Punto y coma. Comillas. Y ahora vamos a escribir la condición para cuando el valor sea falso. Y escribimos no apto. Cerramos con comillas y cerramos la ecuación con paréntesis. Presionamos enter y ahí nos quedaría la función sí. Ahora, para rellenar los demás espacios se puede hacer de tres formas. Haciéndolo así como lo hicimos anteriormente una por una, ¿verdad? Escribir esta misma función en cada una de las celdas. La segunda es cuando nos aparezca este icono de una cruz de color negro. Mantenemos clic sostenido sobre esa celda y arrastramos hasta la última celda y nos aparecerán todos los valores. Y la otra forma para realizarlo es igual. Posicionándonos en esta celda, cuando nos aparezca la cruz de color negro, hacemos doble clic izquierdo. Y ahí se llenarán todos los valores sobre esa columna. Gracias por acompañarme. Los espero en la próxima cápsula formativa. Hasta pronto.